¿Qué sientes después de haber logrado esta clasificación y haber marcado un gol en el partido? Primeramente, muchas gracias. Gracias a Dios se pudo lograr lo que queríamos, que era la clasificación. Gracias a Dios tuvimos un niño día a día hablando sobre este tema, que teníamos que salir a guerrear porque era el último partido, como quien dice, de fase de grupo. Y era importante, más que todo, la unión para poder sacar esto adelante. Y gracias a Dios se pudo lograr lo que queríamos. Bueno, el resultado que ustedes han tenido el día de hoy es, como comúnmente se dice, tener casta de campeón. Habían iniciado muy mal el torneo, varios partidos sin ganar. De repente los leones se levantan con la casta que los caracteriza y logran clasificar de una manera un poco agónica, por decirlo. ¿Cómo van a celebrar con los muchachos? ¿Qué tenían planeado para el día de hoy en caso de que clasifiquen? Claro, sabemos que es un campeonato muy duro, que todo el mundo siempre cuando se enfrenta con leones quiere un plus. Pero gracias a Dios pudimos mantener la calma. Sabíamos que, más que todo, a pesar del resultado que teníamos en contra, en los cuatro partidos que perdimos a continuación, pero teníamos una mente positiva y la fe que teníamos en Dios, más que todo, que somos leones, ¿no? Y dice la palabra de Dios, que él es un león también, que siempre nos cuida y nos guarda. Y siempre mantenimos eso y la unión, como le digo. Y vamos a festejar esto de la mejor manera, sanamente, gozoso con cada uno de los compañeros y tranquilo para poder así mismo pensar en lo que viene, que todavía falta mucho. Listo, para terminar, ¿a quién le dedicas este triunfo? Bueno, este triunfo va primeramente para mi madre, para mi familia y para cada uno de los que día a día nos apoyan en el equipo de Leones Negros, que sigan apoyándonos y bendiciones para todos igual. Ayúdanos con tu firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCCG Televisión. Muy bien, ahí veíamos la firma del jugador del partido, el señor Ureso.